Con cinco años ya hacía juvendimio. Yo desde que nací, porque mi tío no tenía un hijo. Y yo con mi tío era la ayuda de mi tío. De nosotros hemos tenido muchas viñas. Mi tatarabuelo, que en realidad no fue él, sino su hermano el que puso la primera viña, que le llamaba la Viña Larga. Se sacó con 140 años. O sea, se sacó hace unos 15 años. Esto era una central térmica abandonada. Y a mi tío le gustó mucho porque tenía, primero es la situación, pero principalmente porque tenía muchos subterráneos. Y cuando ya mi tío murió, pues yo hice una segunda etapa de abandonación, que es que ya entramos con las maquinarias, entramos con los embotellados. Y no solo embotellados, sino al extranjero. Nosotros siempre hemos aceptado ahí la calidad. La calidad siempre es el objetivo. Yo sabía que lo que nos salvaba era la calidad. Esa es la verdadera satisfacción y la odio. El problema nuestro de los premios es que no sabemos dónde correr los cuadros. El más importante de todo, que es el parque, pues el año pasado nos dieron 100 puntos, que es un sudán a nadie. Y menos en vino dulce que no se ha dado nunca. Hombre, sueño hay mucho y proyectos tenemos infinidad. ¡Suscríbete al canal!